En la perla del Caribe, un paraíso sin igual, Nueva Esparta nos espera con su encanto tropical. Playas de arena blanca, aguas cristalinas, un rincón de relajación donde el alma se ilumina. Bajo el sol de Nueva Esparta, yo quiero descansar, sentir la brisa marina, la arena entre mis pies. Explorar sus tesoros históricos, la cultura ancestral, en esta tierra bendita. El faro punta ballena, testigo de atardeceres dorados, sus vistas panorámicas nos dejan maravillados. Castillos y fortines, guardianes de la historia, nos cuentan de corsarios y piratas en su memoria. Bajo el sol de Nueva Esparta, yo quiero descansar, sentir la brisa marina, la arena entre mis pies. Explorar sus tesoros históricos, la cultura ancestral, en esta tierra bendita. Andiza, laguna de la restinga, manglares y canales. Un paraíso natural que nos deja sin palabras. Aves y especies marinas, en su hábitat único, Nueva Esparta nos abraza con su abanico. Bajo el sol de Nueva Esparta, yo quiero descansar, sentir la brisa marina, la arena entre mis pies. Explorar sus tesoros históricos, la cultura ancestral, en esta tierra bendita. Así que a disfrutar de las vacaciones en Nueva Esparta. Gracias. Gracias.